Me han estafado 2.000 euros, salí de trabajar y me encontré con un movimiento de 2.000 euros que yo no había autorizado. Es lo que le ha ocurrido a Javier, un joven de Guadalajara que ha sido víctima de una estafa denominada FISIN. Conocedor de las precauciones que hay que tener a la hora de clicar en enlaces que se reciben de números sospechosos, Javier cayó en la trampa al recibir el mensaje por un canal oficial de Unicaja. Yo a través de los mensajes del canal oficial de Unicaja hago los BISUN, hago las transferencias y hago todos los movimientos que tenga que hacer desde la cuenta de mi banco y resulta que me llega un mensaje como que han iniciado sesión desde un dispositivo que no es el mío. Cuando yo salgo de trabajar me encuentro con las transferencias. Me llegan mensajes cada día de Amazon o de distintas entidades bancarias a las que yo no pertenezco, pero en este caso es mucha casualidad que en una semana yo pertenecía a un banco, empiezo a trabajar con este banco, empiezo a realizar transferencias como siempre, con la forma habitual y un día no ha pasado ni una semana y empiezo a tener problemas con ellos. A mí me llega un mensaje del canal oficial del banco y cómo voy a sospechar yo de eso. Lo primero que hace Javier, quien lamenta no haber recibido ni una triste llamada de su banco, es denunciarlo ante la Guardia Civil. Yo lo denuncio ante la Guardia Civil, llevo la denuncia al banco y yo no tengo respuesta por parte de nadie desde hace dos meses y medio. Cuando pasa el plazo reclamo al Banco de España y el Banco de España ha pasado ya dos meses y siguen sin darme ninguna respuesta. Y no se crean que se trata de un caso aislado. Javier ha descubierto que cada vez hay más y más afectados por este tipo de estafas, hasta el punto de que se ha creado una plataforma en Facebook para tratar de hacer fuerza y poder llegar incluso a la vía judicial si siguen sin devolverle su dinero. Yo ahora ya con el tiempo empiezas a moverte por las redes sociales y he descubierto una plataforma afectada por este mismo banco, por Unicaja, en la que somos ya más de 500 personas con distintas cantidades estafadas. Hay gente que la han estafado hasta 40.000 euros y el banco no da ninguna solución. No solo pasa en Unicaja, también en el Santander, en el BBVA, quienes se han visto implicados en esta misma estafa en la que se producen transferencias a una cuenta de Lituania de difícil rastreo. La esperanza es que se están dando sentencias que obligan a los bancos a hacerse cargo del dinero estafado a sus clientes, porque Javier recuerda que el fallo de seguridad es del banco, no la imprudencia del cliente. Cuando Unicaja ha absorbido al banco en el que perteneciamos, que era LiberBank, ahí ha tenido que haber una brecha y han cogido todos los datos de todos los clientes. Hombre, yo lo que pido es que se hagan cargo, que se hagan cargo porque yo no tengo culpa ninguna, no es culpa mía, de hecho, creo que es el artículo 41 en el que dice que si yo no autorizo ninguna operación de una transferencia bancaria, es el banco el que se tiene que hacer cargo en un plazo de 48 horas. Y a mí han pasado dos meses y no me ha llamado nadie. Aunque, ojo, porque hasta sin meterse ningún enlace, también pueden ser víctimas de estos delincuentes. Mis padres recientemente han tenido el mismo problema con dos movimientos bancarios, uno en Ibercaja, en la que han actuado rápido y se lo han devuelto en un plazo de 48 horas, y otro, desgraciadamente, en Unicaja también, con la que no han recibido respuesta y están en la misma situación que yo. Vigilen los movimientos de sus cuentas y no se fíen absolutamente de ningún mensaje que reciban de nadie. Asegúrense de que las páginas son las oficiales porque este tipo de ciberdelincuentes son especialistas en que las webs sean prácticamente exactas a las reales y llamen a su banco para asegurarse de que los mensajes que reciben son correctos antes de realizar cualquier tipo de movimiento. Los mensajes les pueden llegar a través de bancos a los que pertenecen, a través de aquellos en los que no tienen cuenta, a través de correos, de Amazon y hasta de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Nunca den datos personales ni contraseñas a nadie, tampoco a los que les llaman por teléfono haciéndose pasar por su banco.